¿Usted tiene Self-Revive? Eh... ¿Vamos a ver? Eh... No. Listo. Ok, vamos a ir uno a uno, uno a uno. Ok, ahora, lancha armada, suave para ver. Tiene que haber por lo menos una. Ah, aquí ya hay una, suave. Está abajo. Esa es la que está adentro a la par del Jugger, ¿no? Esa es la que yo le digo. Ok, entonces entremos despacito y vamos snipeando. Ok. Ok, vamos. Nos fuimos hasta abajo. Ahora sí. Con cuidado porque en la entrada hay también una gente arriba y abajo. De atrás y de atrás. De hecho voy a parar aquí debajo después del arco, ¿no? Bueno, que sirve de nosotros. Ahora van a estar detrás de nosotros. No, es que sí, estas gradas, Adrián. ¡Uy, Pablo! Ahí, vealos. Ajá. Para. Para. Y los matamos desde aquí. Para. Limpiamos aquí. Me juela la ancho, usted. Jajajaja. Listo. ¡Denguam! Sí, no sé de me hagas eso. Ok, ok, ok. Ahí. Ok. ¿Qué te parece? Ok, dos. Vale, vale, vale. Clear, clear, clear. Voy a quedarme con distancia porque yo no sé si están... Sabe, sabe. Ahí, un maje ahí. Ajá. Un escopetoto. Uy, qué puta, me están pichando. Muerto. Plates, 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 plates. ¿Sabe? Yo tengo, estoy. Ok, push it, push it, push it. Cuidado. Ahí está el maje, suave, suave. Eso. Listo. Suave, plates. Cargando. Voy a cambiar por este ataque. ¿Qué arma es esta? Ah, una rally. Ok. Voy con la rally. O sea, aquí hay looting. Aquí hay un medium backpack. ¿Usted cómo está eso? Yo tengo... Oh, oh. Bob Maker nearby. ¿Qué es eso? Sí. Ok. Esta, ese basurero estaba por aquí a la derecha, ¿verdad? ¡Pablo! ¡Pablo! Izquierda, izquierda. Listo. Ok, suave. O sea, es que está real. Yo no sé por qué está descargada. Ok. Pero tenemos cosas de municiones aquí, papi. De refill. Sí, sí. De hecho, yo ya cargué, güey. Recargué ahí. Voy en esas. ¿Sabes? Ok. ¡Uy! ¡El chocanot! 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 Ahí yo. Ahí hay un maje que la par... ¿Sabes? 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 Para volar en la jupa. ¿Sabes un toque? Ajá, la pura jupa. Yo me voy a agachar, yo. ¡Qué puta! Sabes, sabes, sabes. ¡Qué raro se devuelve! Matamos a este. Ahí va, ahí va. Ahí ya uno, Joe. Ahí, ya se está yendo. Ajá. ¡Sale! ¡Madre, que se mueva para adelante! No lo estoy dejando. Ahí está, no me... ¡Muerto! Listo. Listo. ¡Push, push, 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 push! Eso fue muy conveniente, la verdad. Pero igual... Ok. O sea, para. Tremé plates. Aquí hay rals. De aquí... Al hacer refil. ¿Alguien hizo un... Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo. Ah, ok, ok, ok. Ok, el basurero está aquí a la derecha, ¿verdad? Eh, no. ¿Estaba por aquí? Es del lado izquierdo de la vara, papi. ¡Ah, o no! ¿No estaba aquí? No. Es... ¿Por aquí? Suave, suave, suave. Pablo. Yo creo que estaba por aquí. Espérese, espérese, espérese. No, no está ahí. Está como por allá. ¿Ahí? Ok, vamos por aquí entonces. Suave, hay más ahí. Como ya matamos al Joker, ¿no? Hay más ahí del suave. Hay más ahí del suave. Hay que limpiar, jefe. Sí, sí, sí. Este fui yo, por aquello. ¡Pusta puntería! ¡Más hecha picha! ¡Pusta! Ups, ups, hay más ahí del suave. Ya, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. Ok, sabe, sabe, sabe. Plates, plates, plates. Listo. Esto está divina. ¿Sabe en toque? Otro más aquí. Cabela. Listo. Listo, muerto. Ok. Vámonos. Aquí hay plata. Por aquí está el basurero, ¿no? Por aquí está el basurero, ¿no? No, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, huevón? Yo que soy un imbécil. Papi, es aquí. ¿Dónde? ¿Sabe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era por aquí, pero yo creía que era allá de aquel lado, suave, suave. Hay dos maes allá para volarlo, suave. Ya los vi. Listo. No se murió el perro. No, pero se tiene que asomar. Ahí, suave. Yo me acuerdo que estaba como a un lado, suave. ¿Vio? Cuidado, ¿qué? Ahí va el maesito. Ya se murió. Y detrás de la lancha armada hay un mae por aquello. Voy a ver si le doy. Muerto. Ok, suave. A ver, ¿qué hay aquí? Sí, López. Plata, plata. Recuerde que yo tengo el disco duro. Tengo que dárselo. Aquí hay un medium, Paco, ¿verdad? Yo tengo uno ya. Le doy el disco duro, aprovechando. Venga, Paco. No, no, déjelo usted. Déjelo usted. Aquí está el basurero. Tírelo aquí. Pero si es... Engineer. Pero tiene que serlo usted. ¿Por qué? Porque yo ya tengo esa misión. Los dos tenemos misión. Yo ya la hice. Entonces tírelo ahí. Tírelo ahí. Llegué. Ok. Ahora. Depósito. Ajá. Ok, listo. Cachete. Ahora sí. Llegué. Armada. Lancha. Y exfil. Llegué. Ok, sal. Sal, 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 sal. Buscando exfil. Lancha, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Hay uno aquí. Extraction point marked. Ok, vámonos. Como los grandes. Y es commander picha. Por la quiera. Yo marqué el exfil. Está un poco largo, pero sí. Sí, ya van a sacar. Igual aquí lo primero que hay que sacar es a pichas de aquí. Ay, qué picha. Me dieron duro. Yo sabía, yo estaba antes con una tía. Esa es. Super tía. Pero bueno, de aquí vamos a salir. Ok, listo. Exfil. O sea, poniéndome pichas porque me dieron fuego. Sí, yo también. Ahora sí. Exfil. Ok, el exfil está aquí. Y rasta. Me bajo y lo pido. Yo diría que sí. Y se viene a la lancha para estar aquí volando bala. Primero limpiamos. Eso sí. Aquí está el exfil. Ahí fue puta. Es una montaña, ¿eh? Qué picha. Ahí, está saliendo alguien. Está saliendo alguien. No, papi. No, 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 no. Ok. Eso es el comandante de mierda. ¿Qué hacemos? Ok, voy. Sí, porque yo la puedo parquear aquí y disparar desde aquí, ¿eh? Ok, ok. Lo que voy a hacer es... Yo lo cubro, suave. No hay nadie, ¿eh? Qué miedo. Listo, ¿eh? Sí. Está muy largo ahí. Que me preocupa la subida. No hay un cable por aquí. Debería. Para subir recto. Debería. Me hubiera ido a la torre yo. Pablo. Qué miedo. Cuidado, pa. No, no hay cable. Hay que subir por la cuesta. Vámonos. ¿De dónde están saliendo esos maes? Son AI, son AI. Vamos a ver. Es por el exfil. Uh, ahí un maio. No, 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 no. Ya. Listo. Vámonos. Ya llegó. Ya está llegando. Tengo que correr. Me está pegando. Estoy muerto, tal. ¿Qué se hizo el picho? Ahí está. Suba. Suba, 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 suba. Vámonos. Vamos. Listo. Seguro. Este se vino con el platino y todo. Qué presumido que es. Qué bueno. Güey, venía el capitán. Bullshit. Santo, que mami está gritando algo y no lo escucho. Uff. Ok, ahora sí. Listo, ahora vamos para los tíos y dejarlos mal. Ok. Santo, que para ir a preguntar.